Domingo con la Iglesia Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, Jesús resucitó. Se apareció a María Magdalena, a dos de sus discípulos, y por último, estando los once discípulos a la mesa, se les apareció. Es Domingo con la Iglesia, la diócesis de Vélez, comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización, con la coordinación de la Delegación de Comunicaciones. En la luz del nuevo día que amanece. Señor, muéstrame el camino que debo de seguir. Señor, muéstrame el camino que me llevará hasta ti. Señor, estoy cansado de buscar y no encontrar. Señor, dame tu mano, que en ti quiero descansar. Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré. Hoy junto al salmista decimos, enséñenos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Soy el Padre José Ricardo Santos Rodríguez, y junto con Nancy Ortiz, les saludamos en este segundo domingo del mes de octubre, y les invitamos una vez más a celebrar el Día del Señor. Atentos saludo, Padre y oyentes. Hoy celebramos el domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario, en el ciclo B. Hoy la palabra de Dios nos habla sobre la sabiduría, que vale más que cualquier cosa material. Nosotros sabemos que Cristo es la sabiduría de Dios, y Él nos invita a vivir nuestra fe generosamente. Esto implica que, de parte nuestra, debemos renunciar a las cosas que son obstáculos entre Dios y nosotros. Nos exige generosidad y amor. Esto nos exige generosidad y amor, teniendo la seguridad que cuando se ponen la confianza en Dios, Él lo colma todo. Dispongámonos y vivamos con mucha fe el domingo, permitiendo que la palabra de Dios sea alimento para nuestra vida. Oramos por Monseñor Marco Antonio, nuestro obispo, y por todo el presbiterio diocesano, que desde mañana el lunes hasta el miércoles, realizarán una jornada de retiro espiritual. Bienvenidos. En ti, Señor, estoy dispuesto, en ti yo quiero vivir. Porque en ti, Señor, lo que no hallaba encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar en donde pueda contemplarme. Continuamos hoy con la proclamación del Evangelio de Marcos en el capítulo 10, versículos 17 al 30, en el que Jesús instruye a sus discípulos mientras van subiendo con Él a Jerusalén. El domingo pasado era el tema de la felicidad conyugal. Hoy es la pobreza voluntaria por el seguimiento de Cristo. Escuchemos. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se posó de rodillas delante de Él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego, ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos, ¿Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios? Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir, Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros. Jesús, ¿Y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro comenzó a decirle, Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió, Les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en la vida presente cien veces más, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. Resucitó. El primer día, muy de mañana, van al sepulcro al salir el sol. Santas mujeres, llevando aromas, ven, que la piedra alguien quitó. Baja del cielo, resplandeciente, una figura llena de luz. El ángel dice, Santas mujeres, vivo ya está el que murió en la cruz. Aleluya, 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 es el Señor, aleluya, Jesús resucitó. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. El pastor y la palabra de hoy Yo soy el buen pastor El buen pastor que entrega la vida por su soberbia Nuestro obispo diosesano, Monseñor Marco Antonio, nos ofrece una reflexión de la palabra de hoy para que como cristianos vivamos este domingo con la iglesia. Muy queridos hijos e hijas, reciban mi saludo en este domingo, 10 de octubre, segundo domingo de este mes. En la comunidad que el Señor pretende formar, no hay espacio para los ricos, sino para los dueños y señores. Nos preguntamos cuál es la diferencia. Rico es aquel que por retener los bienes para sí, termina esclavo y al servicio de ellos. Son como una especie de enfermos terminales de egoísmo. Dueño y señor, en cambio, es el que dispone libremente de lo que tiene y lo pone al servicio de sus hermanos. Y es precisamente uno de esos ricos el protagonista de nuestras gotitas de esperanza de este domingo. Jesús va por el camino que recordemos según la parábola del sembrador, es el lugar en el que la semilla de la palabra no produce fruto. Pues los pájaros, símbolo de las preocupaciones por los bienes terrenales, apenas la ven caer, se la comen. De alguna manera ya San Marcos advierte que la siembra en este caso va a ser infructuosa. El personaje que se acerca a Jesús es anónimo. El texto dice, uno corrió a su encuentro. El hecho de correr es algo que también llama la atención, dado que en el mundo oriental todo se tomaba con calma. Correr era algo deshonroso y se reservaba a aquellos que estaban locos o endemoniados. Ya esto también permite entrever cómo este personaje estaba poseído, prisionero de sus bienes, que ejercían sobre él un control tal que no le permitía ponerse al servicio de Dios y de los hermanos. Es una bonita manera de describir lo que hace la pasión por los bienes en todos nosotros cuando nos dejamos poseer por ellos. El desconocido se pone de rodillas ante el Señor y le pregunta, maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Más Jesús le hace entender que el único bueno es el Padre Celestial, título que él humildemente no se quiere atribuir. Y además le dice que para alcanzar la vida eterna era necesario antes trabajar y comprometerse por transformar la vida. De aquí la vida terrena, que a veces es tan poco fraterna, y le recuerda además los mandamientos, saltándose los tres primeros que se refieren a Dios y centrándose en cambio en los deberes referidos a los hermanos. Incluso los nombra. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. No temo algo, y es que inserta uno que no era un mandamiento, sino un precepto tomado del capítulo 24, versículo 14 del Deuteronomio, que pide no ser injusto, no explotar al pobre, ni retenerle su salario. ¿Precisamente por qué? Pues porque es pobre, y necesita de eso para vivir. Una vez más nos recuerda el compromiso con los pobres, evitando todo aquello que pueda poner en riesgo su dignidad. La injusticia, la corrupción, los abusos de poder, etc. El desconocido ante esto responde muy satisfecho, por el orgullo de creer que todo esto lo estaba ya haciendo desde su juventud. Jesús entonces fijó en él su mirada, que significa que entró en lo más íntimo de su alma, y lo abrazó con su misericordia, y con la ternura más grande le dice, una cosa te falta, que en el fondo significa, te falta lo más importante, te falta en definitiva todo lo indispensable para transformar la realidad que vivimos, tan llena de egoísmo, de maldad, de violencia, de pecado, de falta de solidaridad. Ese algo que le faltaba, lo resume el Señor en tres verbos, formulados en imperativo, ir, vender y dar, anda, vende y da, ponte en camino, deja de ser esclavo de tus bienes y aprende a solidarizarte con los demás, aprende a compartirlos. Solo así se alcanza un tesoro en el cielo, un tesoro que no se pudre, mientras que los tesoros de la tierra no solo se pudren, sino que producen problemas, engendran violencias, y causan la muerte tanto del alma como del cuerpo. El Señor agrega, luego ven y siguen, es decir, ven detrás de mí, sigue mis pasos, asume mi proyecto de amor para la humanidad. Su afán por tenerlo había llevado hasta Jesús con el fin de tenerlo todo, hasta la vida eterna. Pero Jesús le hace entender y nos hace entender que para tenerlo todo, antes hay que darlo todo, como Él, que en la cruz no se reservó nada. En efecto, su ambición no le permitió renunciar a nada, y por eso se va muy triste, muy frustrado, pues pensaba que con los bienes podría alcanzarlo todo, comprarlo todo. Y en cambio comprende que para alcanzar la vida eterna, la vida que en verdad vale la pena, no sirve el dinero, sino el amor hecho servicio por los demás. Somos dueños y señores cuando disponemos de lo que tenemos para darlo a los demás, mientras que cuando retenemos todo para sí, aunque aparentemente dispongamos de ellos, en realidad somos poseídos y esclavos de ellos. Jesús, de hecho, liberó a los endemoniados, purificó a los leprosos, porque ellos libremente lo suplicaron y lo acogieron, mientras que con los ricos no pudo hacer mucho, pues estaban poseídos por sus bienes. Uno renuncia a lo que es suyo, pero en este caso no se puede renunciar a lo que nos posee. La conclusión es coherente con el desarrollo del texto, que es difícil es que los que poseen riquezas entren en el reino de Dios. Ya dijimos, ellos en realidad están poseídos por sus bienes, no pueden pertenecer al reino, pues éste se fundamenta en el compartir generosamente con los hermanos, lo que es imposible para quien tiene el corazón endurecido por el egoísmo. Los discípulos quedan desconcertados, pero Jesús les habla con la ternura de padre y los llama hijitos. Muestra lo difícil que es para los ricos esta decisión y la comparación que usa es pedagógica. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios, haciendo entender que lo imposible es renunciar o aprender a usar las riquezas que ha recibido como don de Dios para el servicio a los hermanos. El egoísmo humano hace que uno se apodere de ellas, como Adán, que cayó en la tentación de robar lo que no le pertenecía. Sin embargo, al final da una posibilidad que consiste en que aquello que es imposible para nosotros como hombres siempre sea posible para Dios, motivando a acoger el don de Dios, que es su hijo único, hijo que nos capacita con su espíritu para dejarlo todo, como él, casa, hermanos, madre, padre, hijos o hacienda, con la certeza de a cambio recibir el ciento por uno en esta vida y después la vida. Un joven se acercó a Jesús que sonreía, un joven que quería ser mejor. Quiero hacer tu voluntad y no sé qué hacer, Señor, tú que eres la verdad, dime por favor. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes, diga libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes, diga libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Jesús le contempló y era alegre su mirada, que urgente la llamada, y le amó, pero el joven se marchó, sin decir apenas nada, como el joven era rico, triste se marchó. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes, diga libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Si tú quieres ser mi amigo, anda y vende lo que tienes, diga libre, ven conmigo, yo te ofrezco mucho más. Ilustremos nuestra fe. Estén dispuestos a dar siempre respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza y fe. Háganlo con dulzura y respeto. Aspectos doctrinales, desde la teología y el magisterio, para conocer mejor el tesoro de la fe que profesamos. En nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo. La Pache, si ya con voy. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a quienes estábamos bajo el dominio de la ley y para que recibiéramos el ser hijos adoptivos de Dios. Para esta libertad nos liberó Cristo. Por eso, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre la libertad cristiana. En la Carta a los Gálatas, San Pablo quiere dejar en claro que es Cristo quien nos hace verdaderamente libres y que hay que estar atentos para evitar propuestas engañosas que nos quitan esa libertad y nos someten al yugo de la esclavitud. San Pablo experimentó en primera persona que la libertad es gracia y verdad. Por eso, nos invita a mantenernos firmes en la libertad que recibimos por medio del bautismo. La libertad cristiana es un don en cuanto fruto de la muerte y resurrección de Jesús. Sólo Él, al entregar libremente su vida por amor, nos libera de la esclavitud del pecado y nos concede los frutos de la vida nueva en el Espíritu. Por otra parte, Jesús es la verdad que nos hace libres. Sin embargo, vivir en la verdad no es fácil. Es un camino arduo y fatigoso. El Señor nos interpela, cuestiona lo que somos realmente, pero nos guía y nos sostiene con su amor. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Pidamos al Señor que nos conceda abrir nuestros corazones a su gracia para poder conocer en Él nuestra verdad más profunda. Así nuestra vida será transformada y caminaremos hacia el bien plenamente libres. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Caminando con la diócesis Hacer de la iglesia la casa y escuela de comunión es el gran desafío que tenemos en el milenio que comienza para ser fieles al designio de Dios y a las profundas esperanzas del mundo. El ser y qué hacer de nuestra iglesia que desde las diversas actividades en cada comunidad hace visible la obra del reino. Desde la Vicaría de Pastoral damos un cordialísimo saludo a Monseñor Marco Antonio Merchan Ladino al Padre José Ricardo Santos delegado para las comunicaciones a todo el Prebiterio Diosesano. Igualmente mi saludo muy especial para todas las comunidades parroquiales a donde llega este programa Domingo con la Iglesia. Hemos venido compartiendo las realidades de la Iglesia de América Latina y hemos destacado algunas de esas realidades como son una secularización que avanza en varios países de América Latina un crecimiento cada vez mayor de las iglesias evangélicas y pentecostales el reto de un mayor desarrollo de la pastoral urbana otra realidad son los jóvenes como actores sociales y gestores de cultura igualmente otra realidad las mujeres y el reto de la plena participación en la sociedad y la Iglesia y quedábamos anteriormente en una realidad que también vive la Iglesia de América Latina cuáles son los abusos sexuales en la Iglesia. Hoy vamos a compartir con ustedes esta otra realidad que el Papa pues de la cual hace alusión y es el clericalismo obstáculo grande para una Iglesia sinodal el clericalismo no es un fenómeno nuevo en nuestra Iglesia de América Latina y el Caribe más bien es una de sus deformaciones más fuertes como lo afirma el Papa Francisco que lo considera como una permanente tentación de los sacerdotes que interpretan el ministerio recibido como un poder que hay que ejercer más que como un servicio gratuito y generoso que ofrecer. Para el Papa el clericalismo es la raíz de muchos males en la Iglesia y un obstáculo mayor en el camino hacia una Iglesia sinodal pues lleva a olvidar la verdad de que todos compartimos la gracia del bautismo y el don del Espíritu y por ello todos somos miembros del pueblo de Dios. Dice el Papa vale recordar que todos ingresamos a la Iglesia como laicos dado que el primer sacramento que recibimos y que sella para siempre nuestra identidad es el bautismo. Igualmente el Papa hace un llamado a todos los miembros del pueblo de Dios a emprender a emprender caminos de conversión porque el clericalismo no es sólo una tentación de los sacerdotes sino también de los obispos así como de los religiosos religiosas laicos y laicas a los que se les encomienda una tarea una misión un servicio y dice el Papa como debemos prever de caer en esos abusos del clericalismo y en esos abusos por supuesto de poder. Entonces es importante que nuestro servicio en la Iglesia se dé dentro de esa vocación a la cual hemos sido llamados. Igualmente otra realidad última realidad de la Iglesia de América Latina se señala hacia una Iglesia itinerante y sinodal andando por nuevos caminos hay un creciente anhelo por crecer en la sinodalidad pues significa caminar juntos con responsablemente con el devenir de nuestra Iglesia son muchos los signos que nos invitan a una auténtica conversión pastoral que abra caminos de mayor participación de todo el pueblo de Dios en la vocación común de hacernos cargo de la vida y misión de nuestra Iglesia para ello como discípulos misioneros necesitamos una conversión a la experiencia sinodal ella requiere la disponibilidad de todos a fortalecer una cultura de diálogo de escucha recíproca de discernimiento espiritual consenso y comunión para encontrar espacios y modos de decisión conjunta muy bien hasta acá esta realidad que también como el Papa lo menciona importantísimo que ojalá todos como miembros de la Iglesia sigamos participando activamente en nuestra vocación feliz domingo para todos y feliz oración oración a nuestra señora de las nieves o María tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza nosotros nos encomendamos a ti salud de los enfermos que ante la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe tú salvación de la diócesis de Vélez sabes lo que necesitamos y estamos seguros que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos madre del divino amor a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz al gozo de la resurrección amén bajo tu protección buscamos refugio santa madre de Dios no desprecias las súplicas de quienes estamos en la prueba y líbranos de todo peligro oh virgen gloriosa y bendita pues tú eres mi madre eres mi guía tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad de humildad quiero caminar contigo María gracias a ti Señor Jesús porque tu mirada amiga nos invita a seguirte en pobreza voluntaria al servicio del reino de Dios con manos libres ligeras de peso y vacías de todo podemos caminar a tu lado con un corazón pobre y totalmente disponible ayúdanos Señor a romper con todo lo que nos ata y nos avasalla dejando nuestras calculadas seguridades para que teniendo fe menos arriesguemos a seguirte poniéndonos al paso alegre de tu desprendimiento tú que haces posible lo que al hombre parece imposible darnos tu espíritu de fortaleza para llevar a cabo la tarea de ordenar toda nuestra vida en función de los valores del reino así merecemos la herencia que prometes a la pobreza amén oh Dios Padre nuestro que escudriña los sentimientos y los pensamientos del hombre no hay criatura que pueda esconderse frente a ti penetra nuestros corazones con la espada de tu palabra para que a la luz de tu sabiduría podamos valorar las cosas terrestres y eternas y ser libres y pobres para tu reino por Cristo tu hijo Señor nuestro que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén pidamos al Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén no olvidemos orar por el Señor Obispo y los sacerdotes que estarán en estos días en sus retiros espirituales que Nuestra Señora de las Nieves interceda por nosotros feliz semana Bajo tu manto no tengo miedo llena de gracia Ave María hoy yo te ofrezco toda mi vida celestial princesa mírame con compasión domingo con la iglesia muy de madrugada el primer día de la semana a la salida del sol Jesús resucitó se apareció a María Magdalena a dos de sus discípulos y por último estando los once discípulos a la mesa se les apareció es domingo con la iglesia la diócesis de Vélez comparte sus experiencias de fe y su camino pastoral de nueva evangelización con la coordinación de la delegación de comunicaciones la luz del nuevo día que amanece